Hola, soy Rafael Pineda, del diario El País. Bueno, en primer lugar quería felicitarte públicamente por lo que ha hecho este equipo y por la permanencia, que considero que ya está alcanzada. Y te preguntaba también si, no sé, te tienes la sensación de que ha llegado afortunadamente demasiado pronto, ¿no? Porque a partir de ahora, ¿qué le espera el equipo? Gracias, en nombre de toda la plantilla, porque al fin y al cabo son los futbolistas los protagonistas, ellos son los que están trabajando mucho desde el verano para, yo creo, para llegar justo en el momento idóneo. Porque poder mirar el futuro con optimismo y con tranquilidad a falta de cinco partidos, pues es el mérito de ellos. Y eso, pues lo que te digo, nosotros intentaremos ganar cada partido que tengamos, cada domingo de acá al final. La puntuación nos dirá dónde llegamos, lo que está claro es que empezaremos desde mañana a preparar el partido de Valencia. La primera vuelta es un equipo que se nos dio bien y, bueno, pues intentar ganar y hacer la mayor puntuación posible para que la gente se sienta orgullosa de su equipo. Bueno, Nacho, yo creo que en el fútbol todo es posible, pero creo que lo que nosotros debemos marcarnos ahora es lo inmediato. Inmediato es ir a casa de un rival que se está jugando a la tercera plaza de Champions, que viene de un resultado malísimo y que el jueves tiene que competir contra el Latinoamadrid y la Europa League. Bueno, sin todo eso nosotros sacamos un beneficio mejor. Nosotros vamos a ir a Mestalla a ganar, porque creo que es un campo propicio para hacer las cosas que sabemos. Y jugamos contra un rival buenísimo, que ya tuvimos la fortuna de ganar, pero nos costó mucho. Así que eso es lo que miramos. Yo creo que es que más de eso no debemos de hacer. Si Dios quiere, cuando termine el partido de Mestalla, matemáticamente ya estamos en primera y eso es lo que buscamos. ¿Qué análisis haces de lo que ha sido el partido de hoy, que ha sido en el tramo final cuando se ha complicado y que no lo habéis podido asegurar? Sí, bueno, hemos tenido a hacer el segundo en la jugada de Jorge, ha sido una pena, pero sobre todo porque me hubiera alegrado mucho por él. Y yo creo que he sido los nervios de saber que lo tienes en la mano y bueno, Sassuna se está jugando a meterse en Champions también. Y nos ha apretado, porque encima por la lesión de Juanma, que ha sido un infortunio, pues la expulsión de Raúl no ha servido para que nosotros fuéramos superioridad numérica. Yo creo que sobre todo las ganas de que terminara el partido, hemos querido correr más que el reloj y nos hemos olvidado un poco de intentar hacer el segundo. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y seguramente este partido que ha sido mucho más feo que el de la primera vuelta es el que hemos ganado. Y bueno, pues son tres puntos muy importantes para nosotros. Buenas Pepe, ¿y será que es cadena de Sevilla lo primero, como está Juanma, se sabe algo? No, es pronto, mañana seguramente, pero es un pinchazo, a Juanma se le ha acabado la temporada, eso está claro. Porque es muscular y además el que es propenso a estas cosas, lo normal es que para él terminó la temporada. Es una pena porque además nos ha cortado la posibilidad de hacer otras cosas y bueno, perdemos un jugador, pero no importa si hemos conseguido tres puntos y el club respira tranquilo. Y ya ha conseguido esos 42 puntos que te han conseguido desde el principio de temporada, ¿crees que has podido hacer más con este equipo que tienes? No sé, lo importante es que ahora mismo estamos a falta de cinco partidos para jugar en primera división, un equipo recién ascendido está salvado, no matemáticamente, pero creo que podemos darnos por satisfechos. Así que yo estoy tranquilo, estoy contento por los jugadores, por el veticismo y seguiremos trabajando igual, a ver, como le he dicho a tu compañero, si somos capaces en Mestalla de dar una sorpresa. Y por último, en Diligar se ha quejado del colegiado, ¿cómo lo has visto tú la actuación arbitral? Bueno, es normal, ten en cuenta que él se puede sentir perjudicado porque tiene una expulsión. Nosotros nos hemos sentido durante todo el año muy perjudicado, gol del Getafe, partido del Madrid, partido de San Sebastián, muchas cosas, pero lo importante es que al final el Betis va a estar en primera casi seguro el año que viene. Bueno, me parece que el Betis esta temporada, mantenerse en primera con un equipo que acaba de ascender, me parece todo un éxito con 42 puntos a falta de cinco jornadas. Me parece que es muy importante resaltar la labor que habéis hecho tanto tú como los jugadores de mantener el equipo en primera edición y yo creo que el día de hoy supongo que para ti será muy feliz porque virtualmente el Betis esta temporada. Bueno, yo tengo la tranquilidad de conciencia de que a mí la empresa que me paga, encima de la casualidad que es el club que quiero, me puso un objetivo y el objetivo junto con los jugadores y todo el cuerpo técnico, los aficionados, el club y vosotros también, todos hemos conseguido, creo que pronto, antes de lo esperado, pero bueno, por eso hoy es un día feliz para todos nosotros y hay que mirarlo como tal, lo cual no nos tiene que relajar en absoluto porque tenemos que mirar el futuro sabiendo corregir los errores que tuviéramos o que hemos tenido, seguro y intentar mejorar, siempre hay que intentar mejorar si quieres ser un buen profesional del deporte. Hola, Román Román de ABC, ¿hay algo que decir de Román Castro? Pues, no tiene vergüenza, no se le puede empatar al jefe, estoy contento por él, es un jugador que ha sufrido mucho para estar donde está, es un jugador que yo conozco bien, de muchos años, entre él y yo hay una química perfecta, él me devuelve esa confianza con trabajo, mucho trabajo, trabajo en todas las posiciones que le pongo y muchos goles y muchos goles y el beneficiado ha sido el Betis, bueno, espero que él quiera hacer 15 goles, espero que los sobrepase y espero que también sea un final de liga bueno para sus demás compañeros, gente que tiene que reivindicarse y tiene que decir, aquí estoy yo, ¿no? El hecho de que el Sevilla, digamos, todavía sea posible, que la posibilidad de alcanzar al Sevilla en la clasificación, ¿puede ser también un objetivo, digamos, algo que meterle al equipo para que no se relaje? No, nuestro objetivo es ganar en Valencia, nuestro objetivo, es que yo creo que no hace falta más ambición, es suficiente, yo si fuera futbolista me gustaría poder ganar a un equipo que está en la Champions, que disputa o quiere disputar una final de la Europa League, que es el tercero por historia ahora mismo de la Liga Española, más motivación que esa no hay, luego vendrá otro grande que es el Atlético de Madrid, tendremos que preparar el partido contra Falcao, Diego, etcétera, y lo otro ya vendrá, nosotros de momento lo que queremos, ojalá, es llegar a ese partido con la mayor puntuación posible. ¿Me pese a plantear también este tramo con más tranquilidad, para ver cosas de cada año que viene, por ahora a ver un futbolista, hacer algo distinto? Bueno, como te he dicho, hay jugadores que han jugado muchísimo y otros que han jugado menos, y bueno, pues vamos a ver, lo que pasa es que hay que conjugar el que el Betis quiera ganar cada domingo, el que el club necesita que el Betis esté lo más arriba posible, porque es buena imagen para el club, y yo como entrenador quiero quedar lo más arriba posible, todo eso hay que conjugarlo y hacerlo lo más racional posible, pero sí que está claro que, como te he dicho antes, es momento para que todos nos sumemos a la fiesta. Decías el otro día en la rueda de prensa que esto es una fábrica que no puede dejar de producir, que estabas planteando ya con las obras de la ciudad deportiva que ibas a hacer de aquí al final de temporada, se había comentado algo de algún tipo de gira, no sé si se ha concretado algo, y en ese caso, pensando también que el trabajo se va a alargar, ¿tienes pensado, ya con las últimas prácticas en el último bolsillo, ir rotando a tus jugadores en los partidos que quedan, no sé, ir dosificando? con la gira y demás no, no, la gira el que os contó lo de la gira no os lo contó bien la gira siempre ha sido la misma fecha en pretemporada, es un torneo de pretemporada es un torneo para jugarlo en julio entonces las fechas siempre han sido las mismas es un torneo que se juega del 15 al 22, sería contra el Queen's Bar Ranger y contra el Fulham un equipo chino que no sé cómo se llama y nosotros lo que sí que yo le he hablado con el club tú no puedes tener desde el 13 de mayo hasta el 31 como mínimo que los jugadores van a tener que estar no los puedes tener parados sin ciudad deportiva donde entrenar eso crea problemas, al final hay malos rollos y hay que estar activos se intentará